Gabriel García Márquez, Por un país al alcance de los niños. Un documento escrito en 1994 para la misión de ciencia, educación y desarrollo. Un grupo de 10 intelectuales y científicos colombianos que, por invitación del entonces presidente, se reunieron para pensar, reflexionar y esbozar soluciones a problemas sociales que precisan inmediata atención en Colombia. Damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Por un país al alcance de los niños. De Gabriel García Márquez. Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de los pájaros, se mareaban con la pureza de los olores y agotaron en pocos años una especie exquisita de perros mudos que los indígenas criaban para comer. Muchos de ellos, y otros que llegarían después, eran criminales rasos en libertad condicional que no tenían más razones para quedarse. Menos razones tendrían muy pronto los nativos para querer que se quedaran. Cristóbal Colón, respaldado por una carta de los reyes de España para el emperador de China, había descubierto que el paraíso por un error geográfico que cambió el rumbo de la historia. La víspera de su llegada antes de oír el vuelo de las primeras aves en la oscuridad del océano, había percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra que le pareció la cosa más dulce del mundo. En su diario de a bordo escribió que los nativos los recibieron en la playa con sus madres como los parieron, que eran hermosos y de buena índole y tan cándidos de natura, que cambiaban cuanto tenían por collares de colores y sonajas de latón. Pero su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras, que tenían campanas de oro para jugar, y que algunos ocultaban sus vergüenzas con la cápsula de oro. Fue aquel esplendor ornamental y no sus valores humanos lo que condenó a los nativos a ser protagonistas del nuevo génesis que empezaba aquel día. Muchos de ellos murieron sin saber de dónde habían venido los invasores. Muchos de estos murieron sin saber dónde estaban. Cinco siglos después, los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos. Era un mundo más descubierto de lo que se creyó entonces. Los incas con diez millones de habitantes tenían un estado legendario bien constituido, con ciudades monumentales en las cumbres andinas para tocar al dios solar. Tenían sistemas macristales de cuenta y razón y archivos y memorias de uso popular que sorprendieron a los matemáticos de Europa y un culto laborioso de las artes públicas, cuya obra magna fue el jardín del palacio imperial, con árboles y animales de oro y plata en tamaño natural. Los aztecas y los mayas habían plasmado su conciencia histórica en pirámides sagradas entre volcanes asesantes y tenían emperadores clarividentes, astrónomos insignes y artesanos sabios que desconocían el uso industrial de la rueda, pero la utilizaban en los juguetes de los niños. En la esquina de los dos grandes océanos se extendían cuarenta mil lenguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje y que hoy lleva su nombre, Colombia. Lo habitaban desde hace unos doce mil años varias comunidades dispersas en lenguas diferentes y culturas distintas, y con sus identidades propias bien definidas. No tenían una noción de Estado ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación y una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados. Su madurez creativa se había propuesto incorporar el arte a la vida cotidiana, que tal vez sea el destino superior de las artes, y lo consiguieron con aciertos memorables, tanto en los utensilios domésticos como en el modo de ser. El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de occidente, oro y piedras preciosas de sobra, para dejar sin oficio a los alquimistas y empedrar los caminos de cielo con doblones de a cuatro. Esa fue la razón y la fuerza de la conquista y la colonia y el origen real de lo que somos. Tuvo que transcurrir un siglo para que los españoles conformaran el estado colonial de un solo nombre, una sola lengua y un solo Dios. Sus límites y su división política de doce provincias eran semejantes a los de hoy. Esto dio por primera vez la noción de un país centrista y burocratizado y creó la ilusión de una unidad nacional en el sopor de la colonia, ilusión pura. En una sociedad que era un modelo oscurantista de discriminación racial y violencia larvada, bajo el mando del santo oficio. Los tres o cuatro millones de indios que encontraron los españoles estaban reducidos a no más de un millón por la crueldad de los conquistadores y las enfermedades desconocidas que trajeron consigo. Pero el mestizaje era ya una fuerza demográfica incontenible. Los miles de esclavos africanos, traídos por la fuerza para los trabajos bárbaros de minas y haciendas, habían aportado una tercera dignidad al caído criollo, con nuevos rituales de imaginación y nostalgia y otros dioses remotos. Pero las leyes de Indias habían impuesto patrones milimétricos de segregación según el grado de sangre blanca dentro de cada raza. Mestizos de distinciones, varias negros, esclavos negros, divertos, mulatos de distintas escalas, llegaron a distinguirse hasta 18 grados de mestizos, y los mismos blancos españoles segregaron a sus propios hijos como blancos criollos. Los mestizos estaban descalificados para ciertos cargos de mando y gobierno y otros oficios públicos o para ingresar en colegios y seminarios. Los negros carecían de todo, inclusive de un alma. No tenían derecho a entrar en el cielo ni en el infierno, y su sangre se consideraba impura hasta que fuera decantada por cuatro generaciones de blancos. Semejantes leyes no pudieron aplicarse con demasiado rigor por la dificultad de distinguir las intrincadas fronteras de las razas y por la misma dinámica social del mestizaje, pero de todos modos aumentaron las tensiones y la violencia racial. Hasta hace pocos años no se aceptaban todavía en los colegios de Colombia a los hijos de uniones libres. Los negros, iguales en ley, padecen todavía de muchas discriminaciones, además de las propias de la pobreza. La generación de la independencia perdió la primera oportunidad de liquidar esa herencia abominable. Aquella pléyade de jóvenes románticos inspirados en el lucet de la Revolución Francesa instauró una república moderna de buenas intenciones, pero no logró eliminar los residuos de la colonia. Ellos mismos no tuvieron a salvo de sus hados maléficos. Simón Bolívar, a los treinta y cinco años, había dado la orden de ejecutar 800 prisioneros españoles, inclusive a los enfermos de un hospital. Francisco de Paula Santander, a los veintiocho, hizo fusilar a treinta y ocho prisioneros de la batalla de Boyacá, inclusive a su comandante. Algunos de los buenos propósitos de la república propiciaron de soslayo nuevas tensiones sociales de pobres y ricos. Obreros y artesanos y otros grupos de marginales, la ferocidad de las guerras civiles del siglo XIX no fue ajena a esas desigualdades como no lo fueron las numerosas conmociones políticas que han dejado un rastro de sangre a lo largo de nuestra historia. Dos dones naturales nos han ayudado a sortear ese sino funesto, a suplir los vacíos de nuestra condición cultural y social y a buscar a tientas nuestra identidad. Uno es el don de la creatividad, expresión superior de la inteligencia humana. El otro es una arrasadora determinación de ascenso personal. Ambos ayudados por la astucia casi sobrenatural y tan útil para el bien como para el mal, fueron un recurso providencial de los indígenas contra los españoles desde el día mismo del desembarco. Para quitárselo de encima mandaron a Colón de isla en isla siempre a la isla siguiente en busca de un rey vestido de oro que no había existido nunca. A los conquistadores alucinados por las novelas de caballería los engatusaron con descripciones de ciudades fantásticas construidas en oro puro, allí mismo, al otro lado de la loma. A todos los descaminaron con la fábula del dorado mítico que una vez al año se sumergía en su laguna sagrada con el cuerpo empolvado en oro. Tres obras maestras de una epopeya nacional utilizadas por los indígenas como un instrumento de sobrevivir. Tal vez de estos talentos precolombinos nos viene también una plasticidad extraordinaria para asimilarlos con rapidez a cualquier medio y aprender sin dolor los oficios más disímiles faquires en la India, camelleros en el Sahara o maestros de inglés en Nueva York. Del lado hispánico, en cambio, tal vez nos venga el ser emigrantes congénitos con un espíritu de aventura que no elude los riesgos. Todo lo contrario, los buscamos. De unos cinco millones de colombianos que viven en el exterior, la inmensa mayoría se fue a buscar fortunas y más recursos que la temeridad y hoy están en todas partes, por las buenas o por las malas razones, haciendo lo mejor o lo peor, pero nunca inadvertidos. La cualidad con que se les distingue en el folclor del mundo entero es que ningún colombiano se deja morir de hambre. Sin embargo, la virtud que más se les nota es que nunca fueron tan colombianos como el sentirse lejos de Colombia. Así es. Han asimilado las costumbres y las lenguas de otros como las propias, pero nunca han podido sacudirse del corazón las cenizas de la nostalgia. Y no pierden ocasión de expresarle con toda clase de actos patrióticos para exaltar lo que añoran de la tierra distante, inclusive de sus defectos. En el país menos pensado se puede encontrar a la vuelta de una esquina la reproducción en vivo de un rincón cualquiera de Colombia, la plaza de árboles porborientos todavía con las guirnaldas de papel del último viernes fragoroso, la fonda con el nombre del pueblo inolvidado y los aromas de agarradores de la cocina de mamá, la escuela 20 de julio junto a la cantina 7 de agosto, con la música para llorar por la novia que nunca fue. La paradoja es que estos conquistadores nostálgicos como sus antepasados nacieron en un país de puertas cerradas. Los libertadores trataron de abrirlas a los nuevos vientos de Inglaterra y Francia, a las doctrinas jurídicas y éticas de Bentain, a la educación de Lancaster, el aprendizaje de las lenguas, a la popularización de las ciencias y las artes para borrar los vicios de una España más papista que el Papa y todavía escaldada por el acoso financiero de los judíos y por 800 años de ocupación islámica. Los radicales del siglo XIX y más tarde la generación del centenario volvieron a proponérselo con políticas de inmigraciones masivas para enriquecer la cultura del mestizaje, pero unas y otras se frustraron por un temor casi teológico de los demonios exteriores. Aún hoy estamos lejos de imaginar cuánto dependemos del vasto mundo que ignoramos. Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos, pues nos complacemos en el ensueño de la historia que no parezca la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita. Por lo mismo, nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas y contraria la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento, que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta y sólo eso. Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescisfrable donde lo inverosímil es la única medida de la realidad. Nuestra insignia es la desmesura en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos y trabajadores encarnizados. Pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el mismo corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como un desastre aéreo. Por la misma causa, somos una sociedad sentimental en la que prima el gesto sobre la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi irracional por la vida, pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes más temibles lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo, al colombiano sin corazón lo pierde el corazón. Somos dos países a la vez, uno en el papel y otro en la realidad. Aunque somos precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los científicos en su estado medieval de brujos herméticos. Cuando ya quedan muy pocas cosas en la vida diaria que no sean un milagro de la ciencia, en cada uno de nosotros cohabitan de manera más arbitraria la justicia y la impunidad. Somos fanáticos de lo legal, pero llevamos bien despierto en el alma un leguelello de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosa el mundo, morimos de amor por la patria, pero ignoramos la desaparición de seis especiales animales cada hora del día y de la noche por la devastación criminal de los bosques tropicales y nosotros mismos hemos destruido sin remedio uno de los grandes ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país en el exterior, pero no nos atrevemos a que muchas veces en la realidad es peor. Somos capaces de los actos más nobles y de los más abyectos, de poemas sublimes y asesinatos de mentes, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No porque unos seamos buenos y otros malos, sino porque todos participamos de ambos extremos llegado el caso y Dios nos libre. Todos somos capaces de todo. Tal vez una reflexión más profunda nos permita establecer hasta qué punto este modo de ser nos viene de que seguimos siendo en esencia la misma sociedad excluyente y ensimismada de la colonia. Tal vez una más serena nos permita descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica sobrante de nuestra guerra eterna contra la adversidad. Tal vez estemos pervertidos por el sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el 40% de la población mal vive en la miseria y nos han fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos más y más de lo que parece imposible mucho más de lo que cabe dentro de la ley y lo conseguimos como sea aún contra la ley conscientes de que ningún gobierno será capaz de complacer esta ansiedad hemos terminado por ser incrédulos abstencionistas e ingobernables y de un individualismo solitario por el que cada uno de nosotros piensa que sólo depende de sí mismo razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos y cuál es la cara con que queremos ser reconocidos en el tercer milenio la misión de ciencia educación y desarrollo no ha pretendido una respuesta pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro una educación desde la cuna hasta la tumba inconforme y reflexiva que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo estirpe desgraciada del coronel aureliano Buendía por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños Graviel García Márquez que soñamos Gracias por ver el video